roger dímelo roger si vas a dejar que hable los muchachos manu quien la nunca pero que hace mano quien pero ahora me la gente viva pero no males de muertos no males mandamagóricos el pude conocía papá pum 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 flaky para la pared de lengua que fue ya te quitaste el stream de benji o mano el benji porque lo haces que sea el rey de trobo mano yo yo que yo normal si quieres mano respira con nosotros pues que la huevada no es el tema no es que quiera ver o no yo quiero ver con todos son muchos y como ven ya puta para siempre solo ya pedro es con él o sea ya yo tengo que parar solo me está diciendo si estás obviamente te voy a decir lo que vamos a ver habla lejero estaba con dos mil quinientas puntos el abuelo o que chuchas me jalas a mí solo con chatumar y la gente arriba espalda contigo pero tengo con el resto tiene el resto o escúchame cómo va a ser con kit mano cuándo se van a ir la gente para hacer mi idea no más no sé recién se van a buscar para se van a mudar para allá para que pero cuál este mes no el próximo si no pero que este mes pero creo que el próximo sí sí o sí yo te voy a mandar el perfil de ivo y el de leo y el tuyo te voy a intentar pero escucha no más de todavía mi fase voz yo tengo que fusionar mis dos páginas peor no es que no seas bruto pero eso tú crees que es tu fregancia y pero que escúchame pero a ver tú le has dicho eso aunque yo tenga dos páginas no entonces o sea no voy a comprar ni un ni un ni un seguidor simplemente voy a fusionar dos páginas que son mías que son seguidores orgánicos y voy a hacer 21 mil entiendes ya pues eso es lo único que va a hacer y con esa agua sí creo a escucha una prueba tú sabes la bolsa de falco no se la pede falla no no sólo no al botar la mota de cútero hasta hacer ese si falco entró a decir no porque tienes que hablar de la mota mota y no sabes por quién por mi chivolo lo peor no y mi chivolo me va a jalar ahí esa nota qué opinas ya este bar su es lo de coach él ha entrado para sacar al otro y luego darme a mí su es lo que sólo entró para eso para que sólo para que vuelvas de tuya y al día y ya sí ya para ir ya esa hueá era la jugada mira chaca está acá de mi chat esa hueá era la jugada dice ochaca cómo es mano ya voy cuando mañana no cuenta para todos vieja estás viendo ahorita el futuro coas de thunder predazo por qué mano no sé su cara me llega al pincho pero dile pe mano porque no le dices dile pe mano me llegas al pincho pe mano hasta flag me cae piola escúchame no tengas hijo no tengas hijo porque existió la mano me ido a comprar ropa me ido a comprar ropa ahorita nomás 2k abajo hoy qué puta yo por ejemplo decía que me fui a ansiedad a la clínica y que una señora llevó a su hijo de emergencia sólo porque tosía mucho huevas es una hueva de tener hijo mano no puedo mano tú vas a descubrir a la firme que tu vida ya no sirve tu vida no sirve a hoy sabes que me di cuenta hoy día que mi flaca hoy día ya es más las 12 en 12 en media hora de seis meses huevo ya en tres meses ya tienes tu gordillo tu jabalillo pero es nena o nena ya saben el nombre tú vas a escoger no de ganar poner renato un renato de aquí teca no te eres capaz hola firme tú le piensas poner primer nombre tu señal al segundo o renato júnior lo peor que el gordoterío yo dije que si era hombre yo pongo pese mujeres y hombres no la dejas coger quien es solo que voy a dejar de coger cosa si mi hijo se va a paltear es que a las mujeres le gusta poner nombres delicaditos piensa como un nombre de hombres hombre hombre de hombre que dicho también va a tener su calato sabes no con la uñata oye betito si va a tener su calato oye pero el betito pasó muy sabes que este 24 de julio este 24 en 20 días cumple un año huevo con mi flaca tú si te has acabado para durar tanto a oye no sabía no me había dado cuenta oye yo me voy a casar gordo como sentir esa nota que también que tú a la huevada mano a la pepa hacerlo acá nomás en el en camino del inca doble para que sea más barato para que sea más barato camino del inca en parque de la amistad bueno me voy a casar porque su abuelito de miñora me ha dicho tienes que casarte para que tengas mi bendición oye lo peor que el abuelo y mi flaca igual me ha dicho hermano si no no te quiero ver me dice no te quiero ver nunca y lo señor mucho gusto gracias al amor señor yo tampoco lo quiero ver gracias cásate en calpa me voy a casar al final porque se viene la tocota 2 2 si mano la ñaña me había mentido que se había puesto la inyección casa y te la he hecho si si no se la puede poner después de dos meses no sé pe no sé yo le había creído y ya te chantó la tocota 2 tocota 2 parte 2 esa huella para casarte y yo le he dicho tengo que viajar no sé qué está haciendo ni caldo no 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 ni caldo ni caldo pero dime que te beneficia a casarte vieja excepto que vas a estar mismo de varias huevaditas 500 700 mano le he comprado donde trae su ropa a mi hija a ver mano le he comprado dos huevaditas mil soles dos huevaditas ah porque es así ah la ropa de bebé pero te has dado cuenta que en twitter está toda la plaza que yo yo al irme de trovo he hecho que todo mejore para todos si no si sabias eso o no oye pero tú sabes que el gericho está en ti wish oye lo 15 fue a españa no sí pero lo que me he dado cuenta es que mira si yo me quedaba en trovo la gente más le vacilaba trovo que kick y que twitch me entiendes sí y ahora que yo me he quitado aquí hay mucha gente que no le vacila aquí pero pero tú estás con dos lucas ya en que hoy lleva tres lucas hoy día llega tres ya ves estás con buena gente huevon tu gente te ha seguido o sea o sea sí pero la bomba también ha estado con tres lucas veñas con tres lucas o sea me entiendes pero antes nunca pasaba eso no pero es que también es estás hablando de antes y ahorita pasar también hay más o sea hay más llegada pero obvio pero también influye mucho el cambio de plataforma o sea si yo estuviera en trovo no pasaría esa barbeña indicando tendría tres mil permitido no pe no no sé por qué le ha comprado chompa a la bebe causa si yo le puedo poner su manta nomás insudirme su cuerpo un manta una manta nomás no te apuesto que tu hija ya cumplió tres meses ya cuantos meses tiene una chompa mano cuántos meses tiene tu hija pongo esas chancas para el frío de tu bebé es una taba mía ya habla ocho meses ocho tiene huevón mira mano pero este abrigo es todo man yo me lo voy a poner al amor pero yo quería hijo mujer no quería hombre tú vienes mujer sí es que me vas a ver que tu hija cuando crezca puta te va a querer a ti más y el mamá mano mi hija me va a cocinar me va a chorar pero tu hijo va a estar botado así en la sala mi hijo va a estar doteando todo el día y no va ni un abrazo cuando play sí pero en cambio las niñas son más piolas porque las niñas putas son así lindas agarran hace sus cositas te abrazan cuando dicen papito te quiero mucho puedo salir te besan te abrazan y cómo va para que mi hijo nazca mujer uy si le pago a la enfermera para que me cambien de calate y me empujo dile dile compana mano compana uy cuántas rocas hemos comprado amor qué tienes para comprarle tanta ropa uy en qué está dios mío uy mi hijo se sale cabrón y yo si lo pongo a jugar bola y de frente compana 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 no alivias ni pincho no yo lo que aprendí de mis viejos es que tienes que apoyar a tu hijo en lo que sea compana creo que lo voy a hacer cantante gamer hilario amor escúchame a que hora sacaba su ropa que le hemos comprado más o menos que sea el gordito de shaolin sake o sea me está diciendo que has cobrado tu plata y te sigo a comprar todo oh mano chunta la me ha pagado ahorita y la ñani me ha chapado el pescuezo vamos a comprarlo la has comprado la taba de carol g huevón chica su taba de carol g de carol g si que canta con mickey nicole uy chica su 100 moscas huevo miren miren la mosca en el limón la mosca si es limonera ya acá tu crees que la mosca se chapa al limón que asca pukis no hambre vamos a comer gordo pescado con mosca ala a vali si sabes que me quito no a canadá voy a ir yo primero luego le voy a ir a la ñani voy a ir dos meses casi dos meses a canadá osea voy a ir a chambear a chambear sentarme poner mi pc prenderla y chambear pero allá si vas a canadá ahí si tienes que streamer en twitch para un culo de los comerciales si? si sabias? no y despues la llevo a la ñani yo le he prometido que la voy a llevar vamos pepuncuala hay que vivir en otro país a streamer ala un token yo quiero ir a argentina un token no estas grasoso pero hermano ay si argentina todo un sol mano a venezuela mejor que ya pero que ya porque no a argentina porque tu estas yendo a ganar mas o a pero ya pero si tu vas a ganar igual porque vas a ganar acaso chambear de otra cosa porque en twitch pagan mas los comerciales en otros paises ese es el tema en europa estados unidos bomba vas a ir? aonde? vamos a ir a vivir en otro pais con el gordo ala suerte linditos chucho mira holanda holanda fe huevon chucho mira holanda si holanda es el gordo nooo a españa a canadá a estados unidos a españa si llego a estados unidos tambien a españa yo si porque quieres llegar a españa porque? oye oye que? 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 ¡Suscríbete!